La sesión de los señores viceministros, del director del Instituto Nacional de Vías y de la secretaria general del Ministerio de Comunicaciones por parte del señor presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. En el año 1963 del 14 de agosto de 1998, nómbrase al doctor Roberto de Jesús Hoyos Ruiz como viceministro de Desarrollo Rural Campesino del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en reemplazo del doctor Jorge Luis Ferris Shadid, a quien se le acepta la renuncia. En el cargo de viceministra de Formación Básica del Ministerio de Educación Nacional en reemplazo del doctor Abel Rodríguez Céspedes, Alfonso Mendoza Rincón. Como viceministro de Comunicaciones en reemplazo del doctor Juan Alfonso La Torre Uriza, a quien se le acepta la renuncia. Como director general del Instituto Nacional de Vías en reemplazo del doctor Guillermo Gaviria Correa, nómbrase a la doctora Mónica Trujillo Tamayo. Como secretaria general del Ministerio de Comunicaciones, en reemplazo del doctor Iván Liscano Ortiz, a quien se le acepta la renuncia. Señor doctor Roberto Hoyos, jura usted, por Dios todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender las funciones, como viceministro de Agricultura. Si así lo hiciere, Dios y la patria se lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Firman en estos momentos el acta respectiva de posesión. El señor posesionado, el señor secretario general de la Presidencia de la República, y el señor presidente de la República. Jura usted, por Dios todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones como viceministra de Educación. Si es así, que Dios y la patria lo premien, si no, él y ella os lo demanden. La doctora Marta Lucía Villegas Botero como posesionada. El doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia. Y el señor presidente de la República. El señor presidente de la República. Rincón, juro usted, por Dios todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones como viceministro de Comunicaciones. Si así lo hiciere, Dios y la patria lo premien, si no, él y ella os lo demanden. La presidencia. El doctor Ciro Alfonso Mendoza Rincón como posesionado. El doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia. Y el señor presidente de la República. Juro usted, por Dios, todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones en su cargo como director de envías. Si así lo hiciere, Dios y la patria lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Va a firmar el acta de posesión el doctor Gustavo Adolfo Canal Mora. El doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia. De la misma manera firma el señor presidente de la República. Todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones como secretaria general del Ministerio de Comunicaciones. Si así lo hiciere, Dios y la patria lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Es en este momento también cuando firma la doctora Mónica Trujillo Tamayo como posesionada. Firma a continuación el doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia de la República. Y por último firma el acta de posesión el señor presidente de la República, doctor Andrés Pastrán Arango. De esta forma, señor Astó, les agradecemos su amable presencia y les invitamos a un café a continuación. Una feliz tarde para todos.